¿Qué te espera de esta peli? Pues tengo muchas ganas de verla, yo creo que va a ser un peliculón, todas las pelis de Ruy son muy buenas y él es increíble, así que bueno, con muchas ganas, creo que es una peli más de autor que las otras y ganas de ver a Marta también, que bueno, que tengo muchas ganas de ver su trabajo. Como madre vas de relación de madre con hijo, ¿qué trastada has hecho tú de pequeño que enfadar a tus padres? ¿Una solo o no? Muchísimas, yo te puedo decir que hacía de todo, yo me acuerdo ya solo de pequeño, de muy pequeño, salí, estábamos en una casa donde estábamos en el primer piso y salí por la ventana, con tres años, cuatro años, salí por la ventana, en lo que era la parte más alta y mi padre tuvo que salir, cuando se estaba duchando tuve que salir desnudo a buscarme, entonces, pues, de esas muchas. No sé, cabrear no sé, pero recuerdo que una vez me cagué en la bañera. Esa buena. La que más se me ocurre es mi primera borrachera, que me la pillé muy grande, con 13 años, y vomité por todos lados. Yo, cuando era muy pequeñita, pero muy pequeñita, cuatro o cinco años, les robé las tarjetas de crédito. Y es que no sabía ni qué eran, además, que son fuertes, pero yo vi como las tarjetas, me pareció muy divertido, claro, ellos no sabían que yo las tenía, y cancelaron todas las tarjetas hasta que, finalmente, un día, pues, se las encontraron, pero fui yo la culpable. Pues, mira, yo, cuando era pequeña, mi madre era maestra del mismo colegio al que yo iba, y entonces, una vez, un otoño, empezó a llover mucho, y a mí no se me ocurrió otra cosa, para hacer la gracia, que ponerme debajo de un canalón de esos que salía el chorro así, y entonces me duchaba porque mis amigos se reían mucho, y yo, me estoy duchando, me estoy duchando. Claro, mi madre estaba trabajando en el colegio, con lo cual se enteró a los dos minutos y medio, y me cayó la bronca del siglo. Trastada, uff, trastadas muchísimas. Para empezar, lo primero que se me viene es, mi madre se dedica al textil, y siempre íbamos a una tienda, bueno, tiendas donde hay telas por metros, entonces yo siempre me quedaba como debajo de los mostradores, debajo de las piezas de tela, y bueno, ella me buscaba, y yo, pues estaba ahí con mis cosas, y siempre, siempre, una de las cosas como más recurrentes era perderme. Es que yo he hecho muchas, porque yo tengo una filia importante por putear a mi madre, y mi hermano igual, entonces, bueno, de pequeño, por ejemplo, voluntariamente les enfadábamos, les cabreábamos, mi hermano y yo, y con un radiocassette de Fisher-Price, lo grabábamos, grabábamos la bronca, y luego, mientras estaba emocionando, lo reproducíamos, estaba emocionando en silencio, todo el mundo muy enfadado, y empezaba a sonar, en off, de fondo, la bronca, entonces mi madre pensaba que tenía dos psicópatas en casa, bueno, esta, por ejemplo. ¿Puede igualarlo o superarlo? No, no, yo fui buen chaval, sí recuerdo muy pequeñito, y ahora que yo soy padre, me espelunda pensarlo, con tres años me llevé a un amigo, como yo era el mayor, me llevé a un amigo de dos años a dar la vuelta, donde me llama mi abuelo, por Alcohoy, y digo, hombre, que es una ciudad pequeña, pero una ciudad, pero me fui, no sé, a un kilómetro por ahí, paseándome por la calle con mi amigo pequeño, ¿no?, que, pero él tenía tres y yo cuatro, no sé, algo así, o sea, que es muy bestia, ¿no?, pero, en fin. Sí, me imagino, yo no soy padre, pero me imagino que para un pelote de la vida, y, vamos, te da algo. ¿Vosotros qué habéis hecho, que habéis enfadado a vuestros padres alguna vez? Bueno, a ver, es que hay bastantes, a ver. La más interesante, que a ti te haya hecho más gracia. Pues, a ver, a ver, algunas sí. Sacar malas notas. Bueno, a ver, malas, malas tampoco, pero bueno, alguna que otra sí que ha habido. Hay que reconocerlo, a ver. ¿No habéis hecho nada de escaparos, perderos, no se pinta la pared? Escapar no, ni, no, pero... Nosotros somos muy buenos. Pero sí quedarme un poquito más tarde, a lo mejor, del tiempo que me habían previsto mis padres, para terminar de quedar y eso. O jugar a la consola también. Bueno, bueno. En general son bastante buenos. Lucía es mejor que Álvaro, Álvaro tiene sus días. Pero, ¿por qué? ¿Qué malo conmigo? No, Lucía es buena, Álvaro regular. Pero está mejorando. A ver, típicas tonterías, ¿no? Cuando se enteran de que has estado en el primer botellón, cuando les dices que no te va a quedar ninguna y de repente te han quedado tres, esas cosas, ¿no? Pero bueno, la verdad es que tengo muy buena relación con mi madre y con mi padre también y no hemos tenido ningún gran problema nunca. Joder, un montón. Pues mira, cuando era pequeño tiene un petardo en un centro comercial que la Peña se pensó que era una bomba y tuvo un jaleo importante ahí con los del centro comercial. En segundo de achillerato yo estaba en primero porque había repetido. Entonces le dije a mi madre que iba a hacer un trabajo con un amigo para poder ir a la fiesta de fin de año, o sea, de graduarse con los de mi promoción. Y al día siguiente se enteró. Entonces se enfadó mucho. Bueno, pues seguro que unas cuantas. Pues empezando porque te dicen a una hora y llegas dos horas más tarde, a partir de ahí y luego pedir la paga tres veces si hace falta y bueno, todo lo que se pueda siempre. Ninguna, ha sido siempre súper buena. ¿Qué trastada he hecho? Pues no sé, ahora mismo así de repente no me acuerdo. Siempre mi madre dice que he sido bastante buena y no he dado mucho la lata, pero sí que a lo mejor me viene alguna de típica que te fugas de la primera hora de clase en el instituto y te pillan, pues a lo mejor de esas he tenido una o dos, pero ha sido bastante buena creo. Muchas gracias. A vosotros.